julio medalla de oro y llegaste acá en chile como uno de los favoritos podría evaluar tus pruebas de gran premio especial y el de hoy del día de hoy bueno las pruebas la primer día el prueba de la prueba de gran premio yo creo que entramos muy con una mentalidad muy tranquila ok hasta cuando el caballo bueno no el caballo porque el caballo no comete los errores los cometo yo ok cometí un par de error y el caballo se me paró en el zig zag entonces cometí un par de error terminé un puntaje con 74.4 algo así ok pero bueno fue como una fue como un momento de ok de wake up despertarse y pues tratar de hacer mejor el día el lunes terminé primero en la clase y pues lamentablemente una de mis de mis colegas se descalificó el día domingo entonces no entramos como equipo pero feliz feliz con la prueba de gran premio feliz con la prueba de especial y ahora pues con la prueba música que medalla de oro que estoy que no puedo expresar la felicidad y has clasificado a parís estoy clasificado a parís y es la primera vez puede contarme un poco de esta jornada bueno la preparación la preparación ha venido siendo muy muy larga ha sido una preparación muy fuerte ok este entreno con un entrenador europeo ok david han estás radicado en los estados unidos estoy radicado en los estados unidos vivo en norte en carolina del norte y pues david me entrena a través de online ok a través de internet con las cámaras y pues podemos hablar cuatro veces a la semana entonces es un entrenamiento muy cauteloso y pues precativo a donde vamos a llegar entonces no me imaginé que llegaba a chile siendo uno de los favoritos aunque hasta que llegué y me lo comenzaron a decir entonces hay mucha presión pero bueno parece ser que el resultado de prepararme tengo la medalla de oro y pues gracias a mi entrenador a mi esposa a eliana ok que era la ex dueña del caballo y me lo pudo vender ok estoy el caballo es mío es mío entonces el caballo vive afuera 24 7 las siete días en la semana ok él nunca viene al establo ok no ni para dormir ni para dormir qué bueno qué vida bueno y esto hace la diferencia cree bueno es un caballo que le gusta estar en el potrero entonces yo no cambio algo si no está roto vale si a él le gusta el potrero pues le gusta el potrero y lo dejo como es así pero él no es que se enoja si no está en el potrero como lo has visto tenemos aquí más de dos semanas ya aquí en el que estaba cerrado estaba en el estado y pues él está muy tranquilo y hoy con el freestyle fue su personal best sí bueno he cogido un score de 82 7 anteriormente y ahora con un score de 87 que estoy feliz ok pues pero hoy día se portó súper súper bien y ahora cómo va a ser hay un descanso para él y después prepararse a parís sí bueno el caballo va a tener dos meses de descanso ok que no es que va a tener libres pero va a ir de paseo al campo pero lo voy a sacar de la arena un poco para que se tranquilice físicamente mentalmente y pues y que él sepa que no solamente tiene que ir a trabajar a la arena porque tenemos los juegos olímpicos ok para mí mejor me vale más tener un caballo más de cabeza sana y un cuerpo sano que tener un caballo que patearlo todos los días para que haga algo mi website que se llama de estramento brasil es mucho leído por la gente que está empezando los amadores y tú con la medalla de oro que les puedo decir a ver qué tipo de no se dedica de recomendación lo que yo les digo algo es ok hay que soñar muy grande que nunca pierdan el sueño de querer ser alguien yo era en mi país parafrenero ok el parafrenero el cuidador yo cuidaba de un room aunque yo era yo era room ok y hasta que un día mi papá se puso en la escuela propia entonces siempre me gustó montar el adiestramiento pero nunca perdí la meta de siempre salir del país y querer montar mejor y pues tengo 18 años ya ha salido del país y pues yo creo que esta es mi sexta séptima medalla de oro de los juegos de los juegos pero es la primera primera por americano si bolivarianos ok y y el championship en en a nation's cap en florida que bueno con enhorabuena con gracias 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 gracias